¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy Buena tarde, muchas gracias por su compañía, gracias si usted nos está viendo a través de su señal de televisión en la sintonía pública del sistema michoacano o quizás lo está haciendo en la 1550 de amplitud modulada en la radio de Morelia, la sintonía pública de Morelia. Gracias por estar acompañándonos aquí en una emisión más de A su Salud. Soy Magaly Soriano y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio le doy la más cordial de las bienvenidas y qué bueno que está en esta sintonía. Y bueno, también permítame agradecer a nuestro patrocinador en el vestuario, a Sears Las Américas y le digo de qué va el tema el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las complicaciones en la endodoncia. ¿Qué pasa? ¿Qué puede suceder? ¿Cuáles son los riesgos cuando nos estamos sometiendo a este procedimiento de alguna manera especializado para poder salvar algún órgano dental, alguna pieza dental de nuestra boca? Bueno, no crea, hay complicaciones, hay riesgos, por eso hay que tomar muy en cuenta con quién nos acercamos para hacer este procedimiento, con las especialistas, los especialistas que han precisamente tomado esta especialización en la endodoncia. Y bueno, ¿qué le parece si le invito a que veamos la siguiente cápsula que ha preparado el equipo de producción de A su Salud? Al regreso le presento a nuestro invitado y después le doy los números telefónicos. La endodoncia es una especialidad odontológica que ha llegado a un notable desarrollo mediante investigaciones, llegando a nuevos conocimientos. De hecho, la forma de practicarla ha sufrido un cambio drástico en los últimos años con la aparición de nuevas técnicas, equipos, materiales y las variaciones del instrumental utilizado para tal fin. Entre estos, podemos mencionar el sistema rotatorio. Este novedoso sistema consta de una variedad de limas endodónticas fabricadas de níquel titanio. Dichas limas son más flexibles que las de acero inoxidable que tradicionalmente se utilizan y esto evita que sufran de fracturas dentro del conducto radicular. Las limas están diseñadas para ocuparse en conductos curvos para lograr así un mejor trabajo biomecánico y, por ende, lograr un mejor sellado de la pieza tratada. Los sistemas rotatorios constituyen la tercera generación en el perfeccionamiento o simplificación del tratamiento de conductos radiculares y pueden ser considerados como una nueva era en la actividad diaria del endodoncista, como también de los clínicos generales que aplican esta especialidad. No obstante, antes de aplicar clínicamente esta nueva tecnología de tratamiento, el profesional deberá practicarla inicialmente en conductos radiculares simulados en bloques de resina, en dientes extraídos y, o aún mejor, a través de cursos especializados en los que los sistemas rotatorios se enseñan teóricamente y después se practican en laboratorio, para finalmente aplicarse en humanos a través de actividades clínicas. De esta forma, para aplicar los sistemas rotatorios clínicamente, el profesional deberá tener con ellos mismos el dominio técnico, predicados técnicos, obteniendo anteriormente con la aplicación de los instrumentos manuales. Solamente así, los tratamientos se tornarán más fáciles, o sea, se realizarán con menos dificultades y algunos obstáculos técnicos, considerados antes como verdaderos desafíos, podrán ser vencidos con esta nueva tecnología de tratamiento. Sin tener las informaciones necesarias para una comprensión y para obtener las grandes ventajas ofrecidas por los sistemas rotatorios, el profesional podrá correr el riesgo de una frustración inicial, lo que le llevará a abandonar prematuramente esta nueva tecnología de tratamiento, dejando consecuentemente de aprovechar sus reales ventajas. Bien, ahí estuvo la cápsula que preparó el equipo de producción de A su Salud y que tiene que ver con el tema del día de hoy, complicaciones en la endodoncia. Pero bueno, a ver, ¿qué complicaciones pueden existir en este tipo de procedimiento? Que bueno, ya vio que no es nada sencillo y que además, pues aunque ha habido avances tecnológicos para poder realizar este procedimiento, pues bueno, también es, pues como todos los procedimientos que de alguna manera inciden en nuestro cuerpo o intervienen con cirugía o con alguna incisión, pues bueno, ya es algo que se tiene que tomar con mucho cuidado. Y bueno, para platicar de todo esto, tenemos aquí en el estudio la compañía del doctor Luis Giovanni Vizcaíno Guape. Él es médico cirujano odontólogo y además es especialista en endodoncia. Y bueno, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio y gracias al equipo del programa. Sí, mira, como estábamos platicando fuera del aire, el tratamiento de endodoncia es un tratamiento meramente conservador. Sí, pero no dejamos de lado las complicaciones que se pueden presentar en el tratamiento de endodoncia, como en todos los procedimientos médicos restauradores. Sí, el mayor problema que se puede manejar en los tratamientos de endodoncia es un incorrecto diagnóstico. ¿Por qué te comento yo del diagnóstico? Porque el diagnóstico es la base del éxito en el tratamiento endodóntico, hablando específicamente. ¿Por qué? Porque antes de comenzar un tratamiento de endodoncia, nosotros debemos de revisar y analizar la anatomía interna del órgano dental. Esto a través de una radiografía y de una inspección clínica, recordando nosotros los estudios que nos hablan de la anatomía de cada órgano dental. Por ejemplo, la inclinación que puede tener el órgano dental en boca, la calcificación de los conductos de acuerdo a la edad, a los hábitos, a las costumbres del paciente. ¿Todo eso se ve con una radiografía? ¿O ustedes empiezan a hacer precisamente este historial clínico de edad, si la persona tiene diabetes, si tiene osteoporosis? O sea, ustedes antes de empezar un procedimiento de endodoncia, empiezan a hacer todo este historial para poder hacer mejor la labor de entrar precisamente a estos conductos que se... Aparentemente, la ayuda tecnológica les puede favorecer, doctor, pero sí es complicado, no es tan sencillo, porque ya bien decía, hay que estudiar la postura del diente, la anatomía del diente. ¿Cómo están incluso los dientes de cada paciente? Porque no todos vienen igual, ¿no? Y a veces hasta hay unos que hasta cambian de anatomía sin que se sepa. Así es, así es. Podemos encontrar un sinnúmero de variaciones, pero como tú comentabas acertadamente, la recopilación de esta información, de estos datos en la historia clínica, en la historia médica de cada paciente, nos va a dar la pauta para cómo vamos nosotros a realizar ese tratamiento. Me explico. Por ejemplo, un paciente que tiene el antecedente de bruxismo, que son pacientes que rechinan los dientes en la noche, tienen un estrés y lo muestran, vaya, en este hábito de rechinar, de rechinamiento, de apertar los dientes. Nosotros sabemos, por ende, que ese tipo de pacientes van a tener una dentina más dura y probablemente los conductos estén más calcificados. ¿Por qué? Porque esa atricción, ese bruxismo, lo que ocasiona es que se forme dentina de reparación dentro del conducto o dentro del órgano dental para combatir la sensibilidad que pudiera ocasionarse al momento de estar perdiendo esmalte por ese rechinamiento continuo de los órganos dentales. Entonces, son aspectos, incluso también, por ejemplo, alguna enfermedad crónico-degenerativa, como hablabas tú de la diabetes. Sabemos que son pacientes, por ejemplo, si tuvieran algún problema de una pequeña lesión periapical, alguna infección, debemos de premedicar al paciente, dar una farmacoterapia previa al tratamiento para evitar una agudización. La agudización es un fenómeno en donde se presenta hinchazón, edema y dolor después del tratamiento. Ahora, por ejemplo... Perdón, hinchazón y edema después del tratamiento. Son como síntomas que pueden presentarse después de un procedimiento de este tipo. ¿Qué le parece si hacemos una pausa, doctor? Y al regreso nos habla precisamente de esto, de cómo son los signos, los síntomas que ustedes tienen que percibir, que el paciente tiene que percibir cuando no está bien realizada una endodoncia. ¿Qué le parece? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en A su Salud. Muchas gracias por su compañía. Los números telefónicos, déjenme les voy a decir estos números telefónicos por si usted quiere preguntarle algo a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Giovanni Vizcaíno Guape, especialista en endodoncia. Si quiere preguntarle algo, los números telefónicos son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. También tenemos la modalidad del WhatsApp, es el 4431-4008-44. Y también estamos en las redes sociales en la página de Facebook, ahí nos puede buscar en la página de A su Salud y ahí puede hacernos llegar también sus comunicaciones. Y seguimos platicando con el doctor Vizcaíno acerca de las complicaciones que se pueden dar en la endodoncia y que quizás poco sabemos, doctor, y que usted ya bien nos decía en el bloque anterior, ustedes hacen todo un historial clínico para ver si hay enfermedades degenerativas, diabetes, artritis, osteoporosis, ver también cómo está el estado de salud no solamente con unas radiografías, el estado de salud bucal, sino que abarcan muchas aristas de la salud del paciente a tratar para que ustedes también lo puedan tener como referencia al momento de hacer una endodoncia. Pero usted también ya nos decía, hay ciertos signos o ciertos síntomas que cuando se realiza la endodoncia pueden presentarse en el momento en que se está haciendo el procedimiento de la endodoncia o posterior al procedimiento de la endodoncia. Antes de llegar a estos signos y estos síntomas, platíquenos de cómo es o cuáles son los riesgos o los factores por los que se pueden dar una complicación en el procedimiento de la endodoncia y que pueden generar los síntomas de los que ya hablaremos en unos minutos. Así es. Sí, como estábamos hablando de las complicaciones, una complicación o accidente inmediato, bueno, por ejemplo, ya hablando después de que anestesiamos y que pudimos aislar el órgano dental, es durante la instrumentación de los conductos o del sistema de conductos radiculares. Estábamos viendo la cápsula previa al programa, el uso y la combinación de instrumentación mecánica o rotatoria, instrumentos de níquel titanio que son muy flexibles y nos ayuda para que, por ejemplo, en las curvaturas muy marcadas de los órganos dentales puedan bajar y regresar sin el riesgo de la fractura. Aunque también le voy a decir, este tipo de instrumentos, a pesar de que son de níquel titanio, a pesar de todas las especificaciones y bondades y ventajas que nos pueden dar, también hay curvaturas que no podemos ver nosotros en la radiografía y al momento de estar instrumentando o por ejercer mucha presión, se puede separar ese instrumento, se rompe, se fractura. Ahí estamos, por ejemplo, en la pantalla viendo unas imágenes del procedimiento de la endodoncia. Vimos en las imágenes cómo, de esto que usted nos platicaba, estos instrumentos que bajan y que a veces... A lo largo del conducto, exactamente. Exacto. Entonces pueden quedar, como te decía yo, atorados en una curvatura o porque el operador, sin querer, presiona además el instrumento y entonces el instrumento se enrosca y se rompe dentro del conducto. Ahí lo que se puede hacer es intentar sacarlo, intentar remover el instrumento con otro tipo de instrumento manual, de acero inoxidable. Hay varias técnicas, incluso hay dispositivos que algunos colegas a nivel internacional han estado patentando para este tipo de accidentes, para corregir, para poder retirar estos instrumentos fracturados. En el caso de que no se pueda retirar el instrumento fracturado, pero que se pueda pasar por un lado a través del conducto, podemos nosotros dejar ese instrumento fracturado o separado dentro de la obturación y en ocasiones no nos da problema. Sí. Ah, ok. Y bueno, estamos precisamente viendo esto, doctor. A ver, explíquenos un poquito de esta imagen. Esto lo que nos está mostrando es una cirugía periapical. Esto, bueno, la indicación para una cirugía periapical puede ser desde un instrumento fracturado que no pudimos nosotros quitar. Entonces, un absceso, una lesión periapical crónica que tampoco resuelve. ¿Sí? Ya ha pasado el medicamento, la farmacoterapia, el tratamiento de endodoncia. Entonces, está indicada la cirugía periapical que consiste en abrir el tejido gingival, localizar la raíz de ese órgano dental y mediante un instrumento especial, una fresa, se corta esa pequeña raíz y se sella con un material, con un cemento especial. Entonces, esto es cuando por vía de conducto nosotros normal no podemos solucionar esta complicación o este accidente, ya sea, por ejemplo, como estábamos hablando de que se rompe un instrumento dentro del conducto o también pudiera ser una lesión periapical crónica que no se dio a la farmacoterapia y al tratamiento de endodoncia. También pudiera ser que durante la obturación, al momento de presionar el material de obturación con el que sellamos los conductos, se pasa fuera del hueso, fuera de la raíz. Entonces, también está indicada la cirugía periapical. Ese es un tratamiento quirúrgico. ¿Ustedes están, como endodoncistas, ¿están capacitados para poder abrir esta zona o requieren del apoyo de...? No, hay endodoncistas que sí, durante su entrenamiento de posgrado, tienen el auxilio de un cirujano maxirofacial o de un periodoncista que tenga la experiencia de manejar el tejido blando, de conocer la anatomía, porque es muy importante eso, y lo pueden hacer. Hay quienes no. Yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, mi práctica es exclusiva endodoncia. Yo no hago cirugía endodóntica. Yo tengo, por ejemplo, mis referidores, algún cirujano maxirofacial o algún periodoncista colega que le mando yo los casos en los que considero que es necesaria la cirugía periapical para poder conservar ese órgano dental. Claro, y en los que sucede este tipo de accidente. O en los que sucede este tipo de accidente, que tengo que ser insistente y marcar que sí, o sea, son errores de procedimientos y son comunes. Son comunes y siempre debemos de informar al paciente, porque si nosotros llegamos al paciente con ese accidente, con ese instrumento ahí, sin que el paciente lo conozca o sepa de ese accidente, puede pasar esto que estamos hablando, que después de meses o después de un tiempo comience con dolor, comience con una infección o con un edema en la pieza que ya tratamos. Ahora sí, con los síntomas. ¿Por qué pasa esto? Y si no regresa con nosotros y va con otro colega, le van a decir, mira, sabes que tienes este pedacito de instrumento dentro de tu raíz, entonces por ahí puede haber un problema de comunicación, incluso llegar a la CONAMED, a la conciliación. Y para evitarnos todo eso, te digo, se recomienda informarle al paciente y se anota en nuestra hoja diaria, en nuestra nota médica. En el momento que hicimos el tratamiento, explicamos ahí, bueno, lo redactamos. Y eso lo ve el paciente y lo firma antes de irse. Eso también debe de ir en nuestra historia clínica. Es parte del expediente, la nota médica, que debemos hacer para protegernos y proteger al paciente. Eso ayuda al paciente y también al médico o a la médica. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso ya estaremos platicando nuevamente con el doctor Vizcaíno, Luis Giovanni Vizcaíno, especialista en endodoncia, acerca de las complicaciones que precisamente hay en esto, en la endodoncia. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en A su Salud. Muchas gracias por su compañía. Números telefónicos 323-6016, 323-5356-26, perdón, y 01800-536-9674. La modalidad del WhatsApp es 4431-4008-44. Y también tenemos en Facebook la página de A su Salud, ahí nos puede hacer llegar sus comunicaciones. ¿Alguna pregunta para nuestro invitado del día de hoy? El doctor Luis Giovanni Vizcaíno Guape, cirujano dentista, especialista en endodoncia, con quien estamos platicando precisamente acerca de las complicaciones que pueden darse en este procedimiento y que ya bien ha escuchado usted y visto que se suelen dar con el asunto de si hay calcificaciones en las piezas dentales, que estén obstruidos los conductos, que no se puedan llegar, que al mismo tiempo, bueno, ya el doctor nos explicaba que también pueden presentarse en el mismo procedimiento accidentes, que se puedan romper algunas de las herramientas que utilizan dentro del conducto, quedarse ahí, obstruirlo y bueno, pues si no se puede sacar, se tiene que hacer una cirugía apical, que ya bien nos explicaba el doctor. Y bueno, doctor, a ver, platíquenos un poco también de esto, de qué hacer o cuáles son los síntomas cuando se están presentando la endodoncia. ¿Hay síntomas en el momento que a ustedes les pueden referir que hay un problema que no está quedando del todo bien en la endodoncia, justo en el procedimiento? Que a ustedes les pueda referir, no sé, algún dolor, algún ardor o todas se dan posterior al procedimiento. Mira, la complicación más frecuente que es la que estás mencionando tú, que es el dolor, el edema o la inflamación, se presentan por lo regular posterior al tratamiento. Durante el tratamiento el paciente está bajo el efecto de la anestesia local. Si nosotros ponemos un bloqueo, si es una pieza inferior, es un bloqueo regional, la mitad del labio, la mitad de la lengua, de este lado, o del lado que estamos trabajando en cuestión, si es superior, es una técnica un poquito menos completa, menos compleja, es solamente, por ejemplo, en la zona de la pieza. A veces, algunos pacientes nos refieren que se les adormece el párpado y el cachete. Bueno, durante el tratamiento casi, por lo regular, no hay dolor. No hay dolor. A menos, hay otro accidente, además de lo que estabas comentando, de lo que estábamos escuchando, de la separación o de la ruptura del instrumento, de los instrumentos. Hay un accidente relacionado con el irrigante. Nosotros, cuando estamos haciendo un tratamiento de endodoncia, utilizamos hipoclorito de sodio, que es a base de cloro. Este irrigante lo ponemos en jeringas hipodérmicas con agujas muy delgadas que entran en los conductos para poder nosotros disolver la materia orgánica dentro de los conductos. Esa es una de las premisas primordiales del tratamiento de endodoncia, limpiar y desinfectar el sistema de conductos. Nosotros desinfectamos a base, utilizando, auxiliándonos de los irrigantes, de las soluciones. Y la más importante y más utilizada es el hipoclorito de sodio o el irrigante de cloro. Entonces, este accidente de hipoclorito, que así se refiere en la literatura odontológica, endodóntica, se refiere al momento en que nosotros estamos irrigando con nuestras jeringas y este irrigante se inyecta hacia el hueso. Ese sí es un error de procedimiento, es una complicación muy grave, muy seria, porque el cloro al contacto con el tejido orgánico quema. Claro. Entonces, afortunadamente yo no he tenido un accidente de ese tipo, pero en la literatura se ha reportado que son pacientes que tienen mucho dolor, mucho dolor. ¿En ese momento? En el mismo momento del procedimiento. Exacto, sí. Son pacientes que la verdad el manejo de esos pacientes es a nivel hospitalario, en un segundo nivel. Tenemos que comunicar inmediatamente con urgencias, con algún colega cirujano maxilofacial, porque en ese momento se tiene que abrir para que se pueda drenar, para que puedan lavar y quitar ese cloro. Porque el cloro no pierde su efecto, no se desactiva hasta que no tiene contacto con la materia. Si, por ejemplo, bueno, también calculando, que el paso del hipoclorito o del irrigante fue poco, no hay tanto riesgo, sí. Por ejemplo, son pacientes que nos dicen después que les dolió un poquito, que se les puso moradito aquí el ojo, la zona. Pero, por ejemplo, en casos graves, donde se pasó bastante cloro o irrigante o hipoclorito de sodio, sí son pacientes que terminan incluso en manejo hospitalario. Entonces, yo por eso te decía, nosotros siempre en el diagnóstico, en tener mucho cuidado durante los procedimientos, aunque a veces, por ejemplo, los pacientes no tienen molestia durante el tratamiento. Si están bien bloqueados, si la técnica anestésica fue la correcta, si toda la anestesia se nos dio bien, no hay complicaciones, no hay dolor. Pudiera haber un accidente, una complicación durante la instrumentación o la irrigación, que te estoy yo comentando, o la obturación, ya en el sellado de los conductos, si el paciente llega a tener un movimiento brusco. Entonces, por lo regular, el tratamiento dura de 40 minutos a una hora. Ahora, también aquí lo que estábamos viendo en las imágenes, tenemos que estar nosotros auxiliándonos de la radiografía durante todo el procedimiento. ¿Eso es algo que ustedes utilizan? No podemos hacer un tratamiento de endodoncia si no tenemos rayos X. ¿Lo hacen a cada paso? Cada paso y a veces dos veces en cada paso para corregir por ahí alguna cuestión que nosotros no logremos tener en el primer intento. Supongamos, al momento de determinar cuánto mide el conducto, se mete un instrumento, una lima y se toma una radiografía. Nos auxiliamos de otro aparatito que se llama localizador electrónico de ápices. Ese aparato nos da una alerta sonora, va conectado, se conecta en la lima, en el instrumento, en el dispositivo con el que cortamos dentro de los conductos y se pone una resistencia en la boca, como una especie de tierra para hacer un circuito. Entonces, vamos bajando nosotros el instrumento y te digo que tiene una alarma sonora, pisa cuando está ya en la salida del conducto. Esto es para no pasarnos. Si en ese momento, por ejemplo, nos marca que está ya a la altura o a la salida del foramen apical, nosotros tomamos una radiografía, pero pudiera haber un error en la lectura del aparato, del dispositivo. Tienen sus falsos positivos o falsos negativos. Entonces, nosotros siempre corroboramos con radiografía. Si en la radiografía nosotros vemos que nos falta un poquito de unos dos o tres milímetros, pudiéramos hacer una corrección, lavar otra vez, secar el conducto y volver a tomar la medición con ese aparatito, con el localizador. Ya si corroboramos que sí estaba bien o que sí nos hacía falta ese milímetro, entonces ya, bueno, volvemos a notar cuánto midió el conducto y a partir de ahí, de esa medida, vamos a nosotros determinar la longitud de trabajo, que es hasta dónde vamos a llevar la instrumentación. ¿Por qué? Porque a veces en un milímetro de conducto puede quedar tejido que nos va a ocasionar una lesión periapical. O si en el caso de esta pieza que estamos trabajando tenía un absceso, tenía una lesión periapical, era una necrosis, y en ese milímetro que nos falta podemos dejar contaminado, podemos dejar muchas bacterias. Entonces, si no se limpia correctamente, si no se desinfecta, ese pequeño milímetro puede fracasar nuestro tratamiento de endodoncio. Y es a veces en querer alcanzar esas zonas, esos recubecos pequeños, que podemos tener otro accidente que es la perforación de la raíz. Al momento de estar insistiendo, insistiendo, con una fuerza desmedida, metemos nuestro instrumento y en lugar de seguir la curvatura, el instrumento se va por otro lado. Entonces, por eso tenemos que hacer, o sea, es un tratamiento de mucho tiempo y de mucha, mucha paciencia. Y por ejemplo, cuando sucede esto de una perforación de la raíz, ¿qué pasa? ¿Ustedes pueden sellarla desde dentro? Si se cuenta con un microscopio endodóntico, un microscopio quirúrgico, podemos a veces, y la anatomía no lo permite, se puede sellar a través del conducto. Si no, pasa lo que estábamos viendo en la cirugía periapical. Tienen que levantar un colgajo, mover tejido blando, cortar huesos, si es que hay hueso ahí, y sellar la perforación por fuera de la raíz. Se termina la endodoncia, se sella, se pone un injerto, se sutura y lo dejamos en observación. Por lo regular, la mayoría de los pacientes tienen una buena sobrevida en ese tipo de piezas, cuando tenemos los accidentes, cuando se detectan a tiempo. Por eso te digo que es importante informarle al paciente. También si durante el procedimiento nosotros no nos damos cuenta de los accidentes, por ejemplo, una instrumentación exagerada del conducto, pudiera dejar debilitada la raíz, pudiera dejar una pequeña laceración, que no es una perforación, pero dejamos muy delgado las paredes del conducto. Ese tipo de pacientes a la larga empiezan a tener dolor, dolor al morder, dolor al morder, dolor al morder, y termina fracturándose la pieza. Esa es otra complicación en los tratamientos de endodoncia, cuando hacemos tratamientos en dos citas. Entonces hacemos una cita de ocho días y en el transcurso de las citas pudiera el paciente morder un alimento muy duro o fue o mordió chueco, digamoslo, mordió mal, hizo palanca sin querer y se fractura la pieza. Es una complicación también de los tratamientos de endodoncia, no en el momento, sino después de... El tratamiento no estaba terminado y se nos fractura porque desgastamos de más el... No, increíble. Y uno pensaría, bueno, una pensaría, ay, pues si ya no tiene nervio, pues ¿por qué me va a doler? Pero suele pasar... Por eso, lo que decías tú, si hay dolor, si hay edema, si hay inflamación, si hay molestia después de la endodoncia, no es normal, necesitamos revisar y ver qué es lo que está pasando ahí. Perfecto. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, vamos a seguir platicando con el doctor Luis Giovanni Vizcaíno Guape, cirujano odontólogo y además especialista en endodoncia. No se vaya. Ya estamos de regreso aquí en A su Salud. Números telefónicos 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. WhatsApp 4431-400844, 4431-400844. Y en Facebook estamos en la página de A su Salud. También tenemos un correo electrónico que es asusaludoficial, arroba hotmail.com. Si usted quiere escribirnos también al correo electrónico, lo puede hacer. Y bueno, seguimos platicando con el doctor Luis Giovanni Vizcaíno Guape, cirujano odontólogo y también endodoncista. Estamos platicando con él acerca de las complicaciones que se pueden dar en la endodoncia. Y bueno, doctor, pues ya nos decía en el bloque anterior de todas estas complicaciones que puede haber con el hipoclorito de sodio, que también pueden darse estas fracturas o estas perforaciones de la raíz. Y que todo esto la persona, el especialista, tiene que informarle al paciente o a la paciente de que eso puede suceder. Que a lo mejor no pasa, pero es importante que las personas sepan el riesgo que pueden correr, como en cualquier otra cirugía a la que se sometan, sea de vesícula, de apéndice o de lo que sea. También hay riesgos que se pueden dar en el momento de este tipo de procedimientos, porque obviamente ustedes van de alguna manera abriendo un canal, por decirlo así, pues muy pequeño y quizás no frágil, pero sí con mucha angostura. Y eso realmente, pues bueno, se necesita mucha habilidad, mucho conocimiento, mucha experiencia. Y precisamente, pues queremos agradecer al respecto de la experiencia y del conocimiento al señor Javier Barriga Chávez, de Grandeni 3, aquí en Morelia, que le gusta mucho el programa. Muchas gracias, Javier, gracias por sintonizarnos. Y pregunta dónde puede verle, doctor, si tiene alguna dirección de consultorio, algún número telefónico, porque dice que tiene una familiar que está teniendo problemas como los que usted está informándonos y que, bueno, quisiera consultar. Sí, bueno, pues mi número creo que ya se lo sabía yo. Bueno, yo tengo aquí que es el 662. Sí, 662. 662-22-91-804, a ver, lo voy a repetir, 6622-29-1804, 6622-29-1804. Este es un número de... Es mi número de celular. De celular. Es que no he cambiado de Sonora. Ok, ah, bueno, sí, el doctor viene de Sonora. Y si tiene alguna dirección, pregunta también. Estamos en 5 de febrero ahorita atendiendo, nada más que como está en remodelación, tardaremos un poquito en darle su cita. Pero si se comunica conmigo, podemos agendarle una y darle alguna... O sea, aclarar sus dudas para ver a su familiar, cómo no. Perfecto, pues Javier Barriga, ahí está el número telefónico del doctor. Nuevamente se lo voy a repetir, 662-22-29-1804. Y también el doctor Vizcaíno tiene un correo electrónico, si también usted quiere escribirle Giovanni Vizcaíno, Giovanni con una sola n, Giovanni y uv, Giovanni Vizcaíno, también con v y z, arroba gmail o gmail punto com. Giovanni Vizcaíno arroba gmail o gmail, como usted quiera, punto com. Ahí puede también escribirle y ponerse de acuerdo con el doctor Vizcaíno. Y bueno, doctor, a ver, ¿qué tanto puede una persona de alguna manera verse en riesgos con estas complicaciones? ¿Es muy, muy común que esto se dé? O realmente, digo, lo digo así porque qué tal si hay muchas personas que nos están viendo y dicen, no, yo ya no me hago la endodoncia que a mí me mandó a ser el cirujano, ¿no? El odontólogo. Sí, mira, pues la estadística varía mucho de acuerdo a los estados, de acuerdo a quién es el que realiza el tratamiento, porque también hay colegas que no son especialistas, que tienen un entrenamiento, por ejemplo, de un diplomado, un curso, y que tienen conocimiento de la anatomía y sobre todo los principios del tratamiento de endodoncia. ¿Qué tan frecuentes son? Pues a veces quisiéramos nosotros también saber para poderlos prevenir, pero lo que nos queda siempre, como comentabas tú al inicio de este bloque, cuando nosotros le indicamos al paciente y estamos en la evaluación, estamos haciendo nuestro diagnóstico, también antes de que acepte el tratamiento se le da un consentimiento informado en el que nosotros, de manera oral y escrita, le decimos al paciente cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios del tratamiento de endodoncia, hablando de todo esto que te estoy comentando. Yo siempre les explico a los pacientes, el tratamiento de endodoncia es un tratamiento conservador, meramente, que nos ayuda a desinfectar, a limpiar, etcétera, etcétera. Les explico paso a paso los tratamientos. El tratamiento que diga. Y también yo le digo al paciente, bueno, están estos riesgos propios, errores del procedimiento, desde un poquito de dolor después de la endodoncia, desde tener que ponerle otro cartuchito más para poder anestesiar, en caso de que sea necesario. Y sobre ya esta información, el paciente toma la decisión de atenderse o no atenderse. Si a veces nosotros somos insistentes con el paciente, porque es nuestro trabajo, yo me dedico a la endodoncia, y decirle, sí, si te conviene la endodoncia, es una buena opción, en lugar de perder el órgano dental, es, bueno, suponiendo que te digan ponerte un implante o hacer un tratamiento de endodoncia, bueno, si el órgano dental, después del diagnóstico, después de las radiografías y de la inspección clínica, consideramos que puede ser salvado con un tratamiento de endodoncia y una buena restauración, pues es mejor, es incluso a veces más económico que colocar un implante dental, bueno, cuando se puede. Cuando el órgano dental, por ejemplo, por una fractura, una caries muy extensa del órgano dental, que ponga en riesgo o impida una buena restauración después de la endodoncia, ese tipo de órganos sí se tienen que sacrificar, no podemos nosotros conservarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pudiera hacer el tratamiento de endodoncia, pero el rehabilitador bucal no puede asegurar o no puede garantizar el sellado de una restauración de una corona, de una incrustación o la colocación de un poste, no sé, ya dependiendo pues del tipo de restauración que necesite. Si en ese momento nosotros consideramos que no se puede garantizar esa restauración, pues decidimos mejor u optamos por la extracción del órgano dental y ya sea la colocación de un implante o de una prótesis fija. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué tan común es que un diente endodonciado, por llamarle así, pueda ponerse negro? ¿Es común? Hay gente que refiere eso, que después de una endodoncia se le puso negro el diente. Precisamente es lo que te comentaba, es uno de los riesgos de ponerse en manos inexpertas. Como te decía yo ahorita, la endodoncia evoluciona solamente con las técnicas y con los nuevos materiales y los nuevos dispositivos, pero los principios son los mismos, ya te había dicho, limpieza y conformación. Cuando pasa esto de que se observa una discromia en la corona del órgano dental después de un tratamiento de endodoncia pueden ser dos motivos. Puede ser, por ejemplo, que el diagnóstico o la razón por la que llevó a endodoncia ese órgano dental fue un traumatismo. Ese traumatismo cortó el paquete que nutre al órgano dental, a la pulpa, que es el paquete vasculonervioso. Entonces, lo cortó y se necrosó esa pulpa dentro del órgano dental. Al necrosarse, la sangre se descompone y uno de los principales componentes de la sangre es el hierro. Entonces, este hierro se descompone y la hemoglobina se convierte en hemociderina, que es un pigmento negro y se mete en los tubulos dentinarios. Entonces, es una tinción, una coloración desde dentro, intrínseca, viene de dentro. Entonces, es más difícil de manejar una, para hacer un blanqueamiento, digamos, de una pieza de ese tipo. La otra causa de que se pueda pigmentar, de que hay una discromia en la corona del órgano dental, es que durante el acceso, durante la irrigación, no utilizaron cloro, no utilizaron hipoclorito de sodio, utilizaron algún otro irrigante. Entonces, este irrigante que utilizaron no disolvió por completo el tejido pulpar. Dejó por ahí restos de pulpa en la corona del diente, le hacen su endodoncia, como dices tú, le ponen una resina y a los meses, al año, empieza a ponerse de color más oscuro, de color rano dental. Eso significa que quedó por ahí sangre o que quedó pulpa, que se descompuso y ocasionó esta discromia, esta pigmentación en la corona del órgano dental. Muy bien. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Muy bien. Pero no se vaya, vamos a seguir platicando con el doctor Luis Giovanni Vizcaíno Guape, especialista en endodoncia. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en A su Salud. Muchas gracias por estar acompañándonos. Estamos platicando con el doctor Luis Vizcaíno Guape. Él es médico cirujano dentista y también es especialista en endodoncia. Estamos platicando con él acerca de las complicaciones que puede haber precisamente en la endodoncia y en este procedimiento. Y bueno, pues a lo largo de este programa ya escuchó, ya vio que sí hay riesgos en esto de la endodoncia, pero bueno, pues es algo que finalmente a veces salva más las piezas dentales, ¿no, doctor? En todo caso y también, pues aunque de pronto piense uno, ay, bueno, es que me va a salir muy caro, ya bien nos dijo, pues va a salir más económico que quitarse, que ponerse un implante, ¿no? Y bueno, y la otra pues es extraer la muela o el diente, pero pues no se trata tampoco de eso, ¿no? Se pierde función y estética. Claro. Y a ver, platíqueme un poquito de si un diente está endodonciado o una muela, ¿hay que darle seguimiento posteriormente a ese diente o ya hay que desentendernos porque finalmente pues ya nos sacaron la raíz, ya no nos va a doler, ya no sentimos nada? A ver, platíqueme. Sí, sí es necesario y se recomienda que hasta por cuatro años se lleve un control, un control, por ejemplo, radiográfico de síntomas. Por lo regular siempre nosotros después de terminado el tratamiento de endodoncia le explicamos al paciente que dependiendo del diagnóstico, que estaba yo explicando, por ejemplo, en piezas que tuvieron un absceso, una lesión periapical en el hueso, se recomienda tener el seguimiento radiográfico cada seis meses hasta cumplir cuatro años. O bueno, cada seis meses durante los primeros dos años y ya después cada año. Para nosotros poder comparar las radiografías del momento posoperatorio inmediato que se terminó la endodoncia, después cuando el paciente regresa con nuestro referidor o el rehabilitador siempre les pedimos ya que te pongan tu prótesis, tu restauración, tu corona, lo que te vayan a poner, regresa para tomarte otra radiografía, para evaluar el sellado, tener todas estas radiografías como control para ir viendo nosotros ya con el tiempo, a los seis meses, al año, a los dos años, si esa lesión está disminuyendo, si el hueso está sanando, si está reparando nuestras lesiones como nosotros le llamamos. Porque hay ocasiones que puede haber una periodontitis refractaria. ¿Qué es eso? Por ejemplo, atendimos la pieza por un diagnóstico de necrosis, una lesión periapical, un absceso o granuloma. Entonces, hacemos el tratamiento de endodoncia y los primeros meses, el primer año, los síntomas desaparecen y vemos nosotros aparentemente una cicatrización normal. Pero a partir de un año, dos años, regresa esa lesión. La periodontitis refractaria lo que nos está hablando es que pudiera haber quedado por ahí una bacteria o entró una bacteria diferente a la que estaba al principio de que nosotros entramos a hacer tratamiento y entonces ocasiona que se reactive esta lesión periapical. Por eso nosotros pedimos los controles y en ocasiones son asintomáticos, los pacientes no tienen molestia. Entonces ellos, como dices tú, ya está endodonciado el diente, ya tiene su tratamiento de conductos y ya no debe dolerme, no me duele, yo sigo normal. Hay gente que ni se acuerda, ¿no? Le preguntan, oiga, ¿usted tiene alguna endodoncia en la boca? Pues no me acuerdo, doctor, ¿no? Sí, sí, como se ven en las imágenes. Entonces, si hay una lesión periapical, por lo regular, que sea mínimo dos años, dos años de control. Que vayan cada seis meses a tomar una radiografía, a checar nosotros, golpeamos el órgano dental, movemos, palpamos el tejido blando, si no hay un abultamiento, si no hay una fístula, una postenilla que le llaman los pacientes. Y si es así, si todo está normal, bueno, volvemos a citarlo en seis meses para tener este control radiográfico. Ahora, ¿por qué muchas personas dicen, doctor, a mí me endodonciaron un día, y a mí me sigue doliendo? Pero, o sea, póngale que no así el dolor de que ya no lo aguanto ni un absceso, sino que hay cierta molestia. ¿Ese diente sigue teniendo de alguna manera vida? Pudiera ser que el órgano dental tuviera conductos accesorios, que no se encontraron durante el primer tratamiento. ¿Se puede dar? ¿Se puede dar el caso? Sí, por eso te digo, otra de las cuestiones es que nos dicen, bueno, es que el tratamiento de endodoncia es muy tardado. Y bueno, lo que pasa es que no se puede hacer rápido, porque tenemos que cubrir muchos aspectos en cuanto a anatomía. Buscar conductos accesorios, ver que nuestros medicamentos, que nuestros irrigantes limpien completamente. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se lleva en una endodoncia? 40 minutos a una hora. ¿Pero es solo una o tiene que regresar? Porque antes tenía que regresar el paciente. Sí, dependiendo del diagnóstico. Si es una pieza con necrosis pulpar, con una lesión periapical, con un absceso, por lo regular está indicado, y la literatura nos lo marca, no hacerlo en una cita, sino hacerlo en dos. En la primera cita irrigamos, instrumentamos, si no hay accidentes, si no hay complicaciones, dejamos un medicamento dentro de los conductos que nos va a ayudar a limpiar en el lapso de cita a cita. Y en la siguiente cita retiramos el medicamento que colocamos, irrigamos, terminamos de limpiar y obturamos nuestra pieza. En ese caso, sí, por lo regular recomiendo que sean dos citas lesiones periapicales. Perfecto, pero si no, ¿sería 40 minutos? Sí, una sola cita, 40 minutos, una hora, dependiendo de la complejidad anatómica. Hay piezas que son vitales, que no están infectadas, pero que por la complejidad anatómica sí le pedimos al paciente otra cita. Por ejemplo, que tiene una raíz de más, un conducto accesorio, que nos pasó un accidente como el que estamos platicando, que se rompió un instrumento, bueno, nos abocamos a los otros conductos, dejamos este conducto al final y si logramos hacerlo en esa cita, retirarlo, perfecto. Y si no, ponemos medicamento y en la siguiente cita intentamos. Perfecto. Doctor, pues se nos ha acabado el tiempo y seguramente muchas cosas habrán quedado en el tintero, pero yo espero que en otras ocasiones nos pueda seguir platicando acerca de esto, de su especialidad. Y también, bueno, ya nos había dicho que fuera del aire, pues que el cáncer oral, orofaringeo, estaba muy fuerte en este momento en todo el país y en todo el mundo. Entonces, bueno, en otras ocasiones ya haremos aquí el compromiso de poder platicar con usted. Muchas gracias. Gracias por su compañía. Y también gracias a usted que estuvo el día de hoy al pendiente de este espacio. Que tenga muy buena tarde y muy buena salud. Gracias. Gracias.